Buenas tardes, en el día, mañana nos está citando Carlos Trejo, a donde iba a ser la tele. Ah, pues vayan, pues vayan. Oye, pero te lo estás alargando, hermano, que lo estás alargando porque tienes miedo. No, no, claro que la estoy alargando, pero no por miedo, por el botellazo que me dio. Todavía antier me sangró y ayer fui con el cirujano plástico y me dijo de cuatro a seis semanas, no te puedes subir en el momento que te rocen o algo, este, se va a abrir. Pero ahora si la quiere así, la quiere hacer mañana, entonces que me deje darle un botellazo, abrirle que lo cosan y ya estamos parejos. Es un cobarde. Claro, pues su disquecarrera está en ultratumba, pues necesitan de mí para que por lo menos los voltee a ver a alguien. Claro, ahora lo del teléfono es cierto. Lo del teléfono, mira, hace tres meses y medio publicó mi teléfono. Me entraron, este, en ocho días me entraron 15 mil nuevas cuentas de WhatsApp y empezaron a llamar y a llamar y llamarlo. Cambié. Resulta que el 95% de los WhatsApp y de las llamadas, Alfredo te amamos, Alfredo te apoyamos, pues es el indicativo de que tengo una carrera de 32 años donde me he conducido con decencia, con educación, tengo prestigio, tengo valores, tengo principios, tengo escrúpulos, soy claro, soy transparente, eso es... Oye, la pregunta... No es libre, no. Nada más una pregunta, Antier, estuve con Platanito Show, que es tu amigo, Sergio, que es amigo de los dos, de Carlos y de ti, y me decía que se identificaba con los dos. ¿Por Carlos? Porque dice que es rudo y es chopper como... Sí. Y que contigo dice que se identifica porque la tiene chiquita igual que tú. Sí. ¿Qué opinas tienes de eso? Bueno, pues yo le diría que vayas y que ch... madre tú. ¿Qué te parece, hermanito? ¿Serio? Sí, no. No, tú vas y... ¿Qué te parece, padre tú? No, porque... ¿Qué te parece, padre tú? ¿Eh? Eh, bueno, porque pues yo te lo digo a ti, para que vayas y se lo digas. Pero te estoy diciendo la opinión que... Yo te lo digo a ti, para que vayas y se lo digas. ¿Qué te estás sorprendiendo? ¿Eh? A ti te estoy sorprendiendo, claro que sí, p***o. Te estoy ofendiendo. No, yo te estoy diciendo lo que él me dijo. Te estoy ofendiendo. Ah, porque yo te digo aquí que eres un p***o. ¿Eh? ¿Qué opinas de lo que él dijo? P***o, él me impuesto. Ok, ya, para afuera. Contigo yo no quiero nada, hermano. ¿Eh? ¿Te parece? Ah, perdón, me mando... Y te vas a...